La Escuela de Hércules Perecieron, se murieron a los pocos días todos muertos, se volvieron locos De ver solo al robot que se movía ya Porque cualquier persona extraña que entre, ese ya terminaba sus días en breve Necesito tu ropa, tus gotas y tu motocleta ¿Has escuchado decir por favor? Las criptas de iglesias, en muchas, van a parar a la cueva de Hércules Para que por si algún túnel fuera cegado, como fue en Jaijón de San Genés, haya otros Siempre hay túneles que van a parar justo a la cueva de Hércules Bueno, Rodrigo habló con el robot, también en los criptos antiguos Entonces el robot ya había descuido hasta todos los que estaban allí Y el rey Rodrigo, como era el rey de España Le dijo al robot, no, no, no hagas nada, no vamos a tocar nada Y no, no, claro, estaba protegiendo la mesa de Salomón Y le digo, no, no la vamos a tocar, solo vamos a ver lo que hay aquí No llevamos nada, lo vamos a sacar tal como está Y dice que estuvieron heridas, con mucho miedo, todos mirando al robot Con los ojos de rojo o de fuego acristalado Un robot que podía destruir y si hubiera salido allí, todo toledo Esta gentuza, estos criminales, Illuminati, Satanistas, toda esta gente, Vaticano, todos estos mozos Me tienen terror Porque ellos saben, aparte que estoy protegido, pero eso aparte Si a mí me pasara algo, si a mí me eliminara Ese robot, la conexión se corta Y automáticamente empieza la función de ese robot Es como una emisión, como un mensaje, como entiendo Se acorta el mensaje, la conexión Saldría ese robot inmediatamente Es un supuesto, porque se supone que la mesa de Salomón Estaría desprotegida Y empezaría, como dicen las propias de los pasos con el cronet Con Toledo, que estuvieron de todo Toledo Pero no quedaría un rastro Las ciudades, la iglesia, la roba, el sitio, la gente Y se puede traspasar de un sitio a otro Se pasaría luego a Barcelona, a París, a Madrid A Nueva York Se pasaría donde quiera que fuera Y destruiría el planeta Está escrito en la propiedad de los cuatro cronetrones Que se extenderá por toda la tierra Pero la islarada delуститьro, que va a ser dirigerada pérrida de Roma Que se extenderá para Crew ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues es una realidad. Si ese robot se disruptúa, destruye el planeta. Pero vienes una cosa, hay mucha gente que dice, y la gente buena, ¿qué no va a pasar? No va a pasar nada. Hay otras profecías que la gente buena, que hay muchos millones, buena, no tienen culpa, viven entre monstruos, que es a su desgracia, serán transferidas al centro de la tierra, en seguridad. Allí hay millones ya. Y los que quedarán a la superficie serán la gente que no merece vivir, por amor a los animales, a las aves, al agua, a los peces y a la flora. No merecen vivir. Y serán fulminados. Piensa en profecías, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 40 y 41, que habla de gente que se ha transferido, desaparecerá, como están desapareciendo cada año 10 millones de personas. No creo que necesite el paraguas. Nunca se sabe. Viven una vida con la que otros solo sueñan. Sin límites. Sin fronteras. ¿Qué? ¿Crees que eres el único? Pero su libertad tiene un precio. Hay algo que no me cuentas. Si no quieres contármelo, de acuerdo. Pero no me olvidas. ¿Crees que puedes saltar de un lado a otro sin que ocurra nada? ¿Se han dado cuenta? No huyas. Solo quiero hacerte unas preguntas. ¿Creías que podría seguir así eternamente? ¿Vivir así sin consecuencias? Siempre hay consecuencias. Y hay un, vamos, unas amenazas de muerte si algún medio televisivo solamente hace mención de Alberto Canosa. Porque saben que soy un veneno para ellos, un cáncer, un terror. Les da mucho miedo de pensar solamente que yo pueda empezar la función que empezaré. Y luego le seguirá el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza será disolver la gente para que no haya mal olor y la superficie de la Tierra quede limpia. Y la Tierra en sí se requiere por sí misma. En uno, en 500 años, explora paraíso tropical, no hay resto de nada. Se regula la Tierra. Está preparado el planeta para regularse. Cuando esté la Tierra, otra vez, superficie, paraíso, sin ruinas, sin contaminación, sin bombas de hidrógenos, sin cadáveres, los del terreno de la Tierra tomarán posesión de la Tierra para siempre. El Arca de la Tierra 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 Apocalipsis scream Ain't nothing to the dead Kissing little sun To now and then Come on Let's go You just want it all No es fantasía. Es decir, bueno, pues, señores, vamos a abrir un pacarrotas con gigantes. Sencillísimo. Más sencillo todavía. Bueno, hay televisiones públicas. Es mi derecho. Yo, padre, como todos los españoles, hago en España, en el mundo entero es lo mismo. Y yo tengo el derecho a decir en una misión, señores, es patrimonio de la humanidad algo que están ocultando. Es un crimen contra la interna raza humana dejar que se maten a pobre gente inocente cada día, pudiendo evitarlo. Es sencillo. Hay rocas en España. Y llegar a la televisión es llegar a millones en una noche, enfrentando otros. Y en una misión, llevar filmaciones, fotografías, documentos, todo lo que tengo archivado. Y mira, aquí están las rocas. Y se verá claro. Hay un código de barras en las rocas para controlar esas rocas de este incluso tan era marco. Es una serie de líneas, de individuos en línea, que están todavía activas, radioactivas. Si con un gase de eso se puede mal, se ve que están las líneas, el código de barras activo. Señores, tiene radiación todavía. Y la tendrá en mil años más. Estas son las rocas. Y millones de personas lo ven. Estas son las rocas. Estas son las rocas. Estas son las rocas. Más de 1500 vídeos, señores No es un desconocido No está diciendo sandeces Y ya se han sacado varios gigantes De diferentes partes del mundo Son llevados a la hora de 51 El sacar un par de gigantes Uno, dos o tres Es sencillísimo Captar las rocas Llegar a una comisión Con policías Con fusiles Para neutralizar al gigante Cuando empieza a moverse Coger las rocas Seccionarlas Con una maquinaria Una grúa Y una sierra mecánica Y la capa Con unas grúas Unas palas Levantar la capa Y ver que está el gigante Aquí metido vivo Como la mona lisa Enseguida entre los signos Se reactiva Empieza a moverse Al llegar con dos fusiles Unos policías Y disparar flechas Con zombíferos Varios En gran cantidad Y ese gigante Es neutralizado Como han hecho en Irak Los norteamericanos En Afganistán En Egipto En Israel Se han llevado En aviones En acuerdos Bueno Por coger Dos o tres gigantes Sacarlos Eso se lleva En televisión Esa exclusiva Al mundo entero O sea El mundo entero Esa noticia Sorprende al mundo entero Y más sorprende A los terroristas Como son en todos los países Del mundo La gente empieza Ya a razonar Y a sorprenderse Y yo empiezo A cantar Y yo digo Señores Estos gigantes Que están viendo Vivos Amados Verán vivos Casas a caballos Señores Son los hijos De los extraterrestres Que están en el área 51 de la En base a los terrenales Hay 500 de bases Por todo el planeta Antiguas Y más modernas Bueno La base central La base central Y estos son sus círculos Estos del área 51 de la Han creado Vuestra tradición Son montajes Para inundar Y extraviar A la entera De la humanidad Unos contra otros Que lo que está ocurriendo Que es lo que hizo El catolicismo Millones de personas Asesinadas Quedadas vivas Robadas sus bienes Torturadas Bueno Hoy el islam Es una miniatura Insignificante En lo que ha hecho El catolicismo Y el vaticano Con millones Millos Millones Cuidados a fuego Los indios Quemados vivos Mirados carne a los perros Niños y niñas Torturados por la intuición Mujeres quemadas vivas Robados sus bienes Millones Millones Señores ¿Quién está detrás El vaticano El catolicismo Y el islam Y el budismo Y el hinduismo Y el satanismo Y el Los extraterrestres Son los gobernantes De la vida Esa información A neutraliza A la gente El catolicismo Y el El catolicismo El catolicismo El catolicismo ¡Suscríbete al canal! No tienen ideales políticos, no hay liderazgo de nada, y España lo que necesita es alguien que no esté corrupto, no se deje corromper, que esté sano y puro en su corazón con deseos de hacer justicia por las buenas o por las malas, el gran monarca que se avecina y que es imparable. Bueno, pues un saludo a los guerrilleros y como siempre, a aquellos que son pocos y cobardes. Para crear un orden generalizado y hacer justicia a todas estas pobres víctimas y todos estos niños violados, todos estos niños sacrificados en monasterio, para hacer justicia y castigar con mano de hierro a todos estos criminales. El gran monarca estalla en vías de aparecer en España. ¿Alguien guerrilleros, guerrilleras? Pues ánimo que la liberación sea por los españoles, que puedan ver estos vídeos, los paraos tranquilos y al final. Y con la ayuda de ellos, el gran monarca va a sacar a devolver a la clase y os va a enriquecer a todos. Ánimo que guiaros y a por ellos, que son pocos, cobardes. Ánimo que guiaros y a por ellos, que son pocos, cobardes. Ánimo que guiaros y a por ellos, que son pocos, cobardes.